Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Durante las últimas horas se confirmaron 1.667 nuevos casos más confirmados a coronavirus en la entidad, por lo que el acumulado suma ya 236.023 pacientes en toda la contingencia. De acuerdo con la última actualización de datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, son cinco municipios en donde se detectaron más de 100 casos, León con 599, Celaya con 234, Irapuato con 166, Salamanca identificó 134 más y Guanajuato Capital 114. Sin embargo, resaltan también ciudades más pequeñas como Acámbaro que detectó 52 casos más, Juventino Rosas 45 pacientes más, Apasol Grande con 34 y San José Iturbide con 31. Del total acumulado a 22 meses de contingencia, actualmente hay 15.961 casos activos que pueden contagiar a más población, además que restan 826 considerados sospechosos. Las defunciones registradas por las autoridades sanitarias son ocho más. Una de las fallecidas tenía 29 años y era originaria de Jerecuaro. Según el reporte de la Secretaría, solo tenía una vacuna contra el virus. Esta víctima era la única con reporte de vacuna. Los siete fallecidos restantes no tenían ninguna dosis. La Red de Movimientos Feministas de Guanajuato Capital manifestaron su rechazo con los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso Local sobre la metodología para analizar la iniciativa de aborto. A través de un documento señalan que nuevamente las asociaciones mujeres colectivas que han luchado por ese derecho para las mujeres no están siendo contempladas en el análisis. Únicamente contemplaron requerir las opiniones del Supremo Tribunal de Justicia, la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Instituto de Investigaciones Legislativas. Sin embargo, la participación ciudadana se limitará a una liga de internet que habilitarán por 10 días en el portal del Congreso. No se abrieron espacios para escuchar a las colectivas feministas, organizaciones de la sociedad ni a profesionistas de la salud que desde hace décadas han y hemos tomado una posición clara en favor del derecho a decidir de las mujeres, señalan en su posicionamiento. Y es que el pasado 18 de enero, los integrantes de la Comisión aprobaron las metodologías para esta y otras 23 iniciativas, entre ellas también las del matrimonio igualitario. Las integrantes de esta red rechazaron que los legisladores no permitan que haya una participación ciudadana, así como no escuchar a las mujeres. Cheque completo este documento en nuestro portal. La COVID-19 fue la principal causa de muerte en México durante el periodo enero-junio de 2021 con 145.159 defunciones. Le siguen las enfermedades del corazón con 113.899 y de la diabetes mellitus con 74.418 casos. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, titulado Estadística de Defunciones Registradas de Enero a Junio de 2021, de manera preliminar se contabilizaron 579.596 decesos en total, es decir, 110.312 más que los registrados en el mismo periodo de 2020. El reporte muestra que enero fue el mes que presentó el mayor número de fallecimientos registrados, con 28.1%, seguido de febrero y marzo con 19.9% y 16.1% respectivamente. Consulta todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucha más información.